Bueno, la iniciativa viene de un supuesto voluntariado que teníamos nosotros ya hace más de cuatro años, hoy trabajando para el municipio, acompañando al municipio de esta gestión. Y la iniciativa es, bueno, que basta de positivos en la ciudad y en el mundo. Nuestra tarea justamente es la prevención, ¿no? Eso es lo que nosotros apuntamos, a la prevención de VIH. No solamente de VIH, sino de otras infecciones de transmisión sexual. Bueno, este es el primer dispenser, le llamamos nosotros, de preservativo gratuito. Y obviamente que invitamos a los otros comercios a que vengan, nos inviten y llevar la iniciativa a su comercio para que ellos también sean parte de esto. ¿Este primero dónde está ubicado? Este está acá, ubicado en calle Alvalle 33, de Dráctor Pimpino, de un amigo que tenemos en común, Mauricio Medina, que también él hace unos aportes bárbaros para esta causa. ¿Esto, bueno, cómo funciona? ¿La gente viene? ¿Saca sin pedir permiso y se lo lleva? Esto consiste en que venga la persona que lo necesite, uno por persona es, no más de uno, uno por persona para así poder, todos en común, o sea la ciudadanía, poder tener la posibilidad de tener un lugar donde proveerse de un preservativo.